La Guerra Fría La Guerra Fría ¿Qué podemos hacer? Construir agua Tapar la otra A ver si podemos aumentar de nivel este Sí, porque no tenemos que fabricar Estamos muy, 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 muy mal No puedo aumentar el taller No, tú vete a la cocina No puedo crear más armas Necesito piedra para construir Me faltan herramientas para mejorar la estufa Vamos a ver si por lo menos podemos construir agua Se me está complicando la existencia, sinceramente, señores Vamos a construir dos Y la verdad no creo que vaya a avanzar mucho Hay alguno de ellos que me va a morir Definitivamente, eso sí es un hecho Si es que no consigo comida lo más pronto posible Entonces, va a ver difícil Ah, viene aquí el hombre Vamos a ver Fabricar Vamos a ver ¿Cuántos días llegamos? Vienen dos hombres No tenemos nada que comer Pero vengo, no me puedo quedar aquí todo el día Uy, perdón Ah, genial Nos trajo comida y cigarros Vientos Nos dieron Nos dieron para subsistir, señores Gracias, se les agradece Voy a comer con mucha hambre Tú no me caes mal Muerto de hambre Cometí una ¿Y dónde está esta mujer? Con hambre Esto ya aguanta Bueno, algo es algo, ¿no? Con mucha hambre Con mucha hambre Te voy a mandar a dormir Te voy a mandar a dormir Según ella Está hablando con él Según Pues vamos a acabar el día, señores Porque no hay más No hay más que podamos hacer en el momento A ver Con mucha hambre Triste, cansado Con mucha hambre Con mucha hambre Con hambre Con hambre y triste Voy a esperar Voy a esperar Nada más que se rellene el agua Y termino el día No está haciendo algo bueno O positivo para nosotros Creo que va a pasar algo Triste Yo no quería, sinceramente Pero Seguramente va a suceder Para la desgracia de todos nosotros Y bueno, pues vamos a ver Hasta dónde podemos llegar Nada más estoy esperando Que se termine de contar esto Y pues bueno Ya Lo dejamos ahí Sale pues Pues que se vaya Mi muchacho favorito Y que ella Se quede a vigilar No, mejor al revés Que se quede a vigilar Y a rebuscar Cansado Que se quede a dormir Ellos dos Bueno, esto también que se ponga Bueno, ya que está bien lenta Necesitamos uno Donde sea comida Grandes cantidades de comida De cierta Escuela bombardada Pues tendremos que ir allá Pero Necesitamos el cerrucho No lo tenemos, jóvenes Un montón de conseja Conseja prudencia Es que el problema es de ahí Que Un montón de piezas Pues bueno Yo creo que me voy ahí Y bueno Pues a ver que pasa Este No sé si llevarme este Me lo voy a llevar Y lo que pase señores Agárrense Porque esto se va a poner Dramático Aquí creo que había dejado piezas Si Ahorita no me interesan esas Vamos por la comida primero Antes que otra cosa Ups Esto se va a poner Triste Aún más Si, aunque no lo crean Se va a poner más triste Pero son O son ellos O somos nosotros O somos nosotros Voy a ver si puedo abrir esta puerta El señor ya se fue bien espantado Porque se abrió la puerta Bien loco Se asustó el hombre Si Claro que si Un poquito no lo necesito mucho ¿Eh? ¿Qué me puedo llevar? Este Voy a tener que dejar Agua Agua yo tengo Este también me sirve mucho Para poder llevarme estos Me interesan más estos Que cualquier otra cosa Igual le puedo dejar el azúcar ¿Eh? Habría que Replantear esa parte Ahí está Abriéndose Ahí No como que ¿Para qué me quiero asomar? No hay nada Hay una escalera para arriba Hay otra puerta aquí Que se abre Pues yo creo que ya me voy Tengo lo que Lo necesario O menos para subsistir En estos momentos Complicados Lo indispensable Pues más que nada Era la La Más medicinas Ni modo Tendremos que dejar Esto Y llevarnos esto Demonios Que dejes eso Te lleves la medicina Vamos a dejar también Esta hoja verde Y nos vamos a llevar este Para crear más Más Este también me lo voy a llevar Genial Y bueno Vamos a ver Qué más aquí Y nos vamos Esto es todo Genial Agua, madera No Creo que sería todo No sé A lo mejor Voy a pecar De no buscar más Pero en este momento Será el único Que me voy a llevar Somos unos ladrones De esquerdo Que se está muriendo De hambre Ya ven Les dije ¿Dónde está la gorda? Ya come Déjanos en paz Bueno Vamos a ver Si puedes preparar Alguna comida Por ahí Voy a hablar Con ella Mi hijo Y no Ah no Si Si podemos Con madera Si Cansado Vete a dormir Compadre Y bueno Vamos a ver Qué podemos hacer En este momento Se quedó construyendo Este hombre Algo Vamos a ver Si ya puede preparar Algo de comer Una sopa Pues creo que sí Se la Que se la fabrique Pues ya que Y nada más que termine Muerto de hambre Que se la coma Con mucha hambre Todavía tenemos comida Podemos Todavía No inventes Es una tragona Mejor ahorita Preparar agua Córale Vamos a ver Híjoles Yo recuerdo haber Fabricado un filtro O más bien Dos filtros Pero resulta que no Aquí no era Como era el bien sonso Era acá Es que creo que Ni lo terminó De preparar Aquí el inútil Por eso está A la mitad Vamos a ver Si ya lo terminó Aquí ya se están Platicando Si ahí está Fabricar Tener más agua Quizás no sea lo ideal Pero Ahí no ven El señor De las ventas Pero creo que Nos podrá ayudar Si queremos negociar Entonces vamos a dejarla Que se dame un rato La tragoncita Se va a llamar La tragoncita Vamos a ver Cómo se siente Deprimida Con mucha hambre Bien Con mucha hambre Con mucha hambre Con hambre Yo creo que Esta mujer Esta mujer Debería de comer Y este hombre Deberíamos de ver Qué podemos preparar A ver si podemos Aumentar ya este Muy cansado Pues qué diablos hiciste A ver Vete tú Y vete a dormir No sé dónde Debería los Fuiste viejito Bien No No se puede todavía Nos faltan muchas cosas Y bueno Vamos a ver Qué puedo construir Creo que lo ideal Ahorita sería Otapar Sí Yo creo que sí Tapar Vamos a hacerlo Y después Construiremos Una radio Lo único que no sé Dónde va a tapar Sería esta zona Ah Creo que es acá Sí Y tú Vas a construir Un radio Como que hace falta Un radio No creen Ya Estamos muy solos Qué más podemos crear No Sí Un radio Y a ver si puedo Fabricar un sillón Aquí Ahí está bien Señores Se está complicando Este asunto Vamos a llegar El día 12 Iniciando el día 12 Yo creo Lo único malo Ahorita por ejemplo Que no puedo adelantar El juego Porque se quedarían Inconclusos Como se dieron cuenta Ahorita en la construcción Se quedarían inconclusos Tanto El que esté Tapando la pared Como ella Que está construyendo La hora Ya terminó Bueno Ahí Pero yo no llevaba arma Bueno Pues nada más Que practiquen Un rato Se me hace Que quieren Esos dos muchachos A mí Se me hace Que quieren Lo suyo Vamos a dejarlos Hasta las Yo creo Que hasta las 4 Para que se pueda Este A ver Si se le quita Lo deprimido A este hombre Ya se levantó La mucha hambre No me gustaría Que hicieras Nada más De lo que Te deberías De hacer 430 440 440 450 Ay ¿Y cómo han estado Chicos en estos días Pues ya Con fríos Fríos extremos Temperaturas bajas Aunque salga el sol Se siente el frío Vamos a acabar el día Ya Creo que ya Es justo Esto innecesario Que se quiera A dormir Ella Que se vaya Este hombre ¿Cómo que cansado? Ah, sí Es que no lo dejé dormir Que se ponga a vigilar Este hombre Vamos a ver Si puede hacer algo Este inútil Me voy a ir a la casa Por lo demás Que faltó Pues vámonos Porque necesitamos Medicamentos Todavía hay más Medicamentos y comida A ver que encontramos Voy a llevar otra vez Este Y pues Partamos De hecho Debería de fabricar Otra ratonera Igual Y cayó Otro ratón Por ahí Vamos a ver Que hay aquí En la parte de abajo Pues ya busqué Rápido Chavo Rápido Que nos va a ver Si agarra todo Vámonos Para acá Agarra lo que encuentres Cierra la puerta A ver si hay medicina Ahí Que me dio un portazo El viejito ¿No? Ahora vamos a coger Todo Y nos vamos a regresar A ver aquí ¿Qué hay? Sí, agárralo todo No lo pienses Vámonos A ver aquí ¿Qué hay? Vamos a agarrar Todo lo que esté aquí Que podamos agarrar Esto no Esto tampoco Madera tampoco A ver aquí al lado Cajas no Agua Sí Madera No Vámonos para abajo Que no nos escuchen A ver aquí ¿Qué hay? En teoría Supone que no Nos ha escuchado Pero digo Es una teoría Esto es propiedad Privada Según dice Pero no nos han visto Medicina Pero Déjenme ver ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar? Definitivamente No voy a dejar nada Me voy a subir aquí A ver si no me ven Se supone que aquí hay una puerta Y está cerrada Ahí creo que no Vamos a cerrar esta puerta Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Hay vientos Comida, comida Y más comida Justo lo que nos hacía falta Ahí no hay nada Y seguramente No habrá nada Cajas Pero no las puedo llevar Bueno pues vamos Creo que fue una buena noche Aunque siento feo Por los ancianos Prácticamente Cruzan los dedos Que no haya pasado Nada malo Y llegamos al día 12 Ha de estar muy triste Por lo que pasó Seguramente Nos han asaltado Me lleva Y se llevaron comida Hijos de su Primero vete a dormir Con hambre Y triste Tuve a fabricar Y este hombre Ah Si podemos fabricar Otra Pues hay que fabricarla Aquí Muy buen lugar A ver si puedes preparar Vamos a ver Ve a recoger la comida No seas babas No Nos falta Muchas cosas Para poder mejorar La La cocina Pero Vamos a ver Si podemos parar De comer Con madera Ay Es la única Madera que tenemos Híjole ¿Qué hacemos? Tenemos todo lo demás Pues con la pena No Nomás necesito dos Vamos a ver Vamos a ver si podemos No No Sí ¿Dónde vas comadre? ¿Dónde vas? Acá tenemos Acá tenemos Dos ratoneras Que van a ser De mucha Ayuda Y ahora sí Prepárate dos Sopitas Para estos compadres Se supone que Ya no te van Llegar el Vamos a ver Qué más puedes fabricar Deja de estar Me chillona Filtros de agua Nada más uno Maldita sea Ahora nos falta todo Espera Deja que la muchacha Está Eh No Pues mejor tú Ya que fabrique Ella Ahí viene Vas Fabricar Genial Y tú Ve la puerta Y tú Bueno Cómete una Pues llegó la hora A ver Qué podemos hacer Cosas bastante normales No muy interesantes ¿Qué voy a necesitar? Comida La verdad es que Es algo muy común Es algo muy común Para ti Pero para mí me sirve Te lo voy a cambiar Por cigarrillos Espérate Ya te emocionaste Uno más Ok Pues A mí Me hace falta Compadre Si tú no lo quieres Dámelo Y te vuelvo a dar Otros cinco cigarritos Por él Así ya estamos Todos contentos Y felices En esa parte Medicinas Tengo Medicina Medicinas Eh Déjame ver Que puedo cambiar Por lo que tienes Mira te puedo dar Pastillas Te voy a dar Una Por todos estos No No apete agua No Como crees Ya me hice Todos esos Híjoles Genial Entonces Ahora te voy a dar Azúcar Hasta que llegue A 10 Y ahora dame Esta Y todos estos Entonces voy a quitarte Azúcar Compadre Ah ¿Verdad? Entonces Deja Regresame Uno de estos Trato hecho Así está bien Déjame ver Si podemos negociar Algo más Algo que tengas Que me interese La madera Podría ser madera Por agua Tengo agua No tengo agua Eso si está raro Vamos a darle Citos Por madera Otrocito Dame más madera ¿Qué más te puedo dar? A ver Déjame ver Eh Estos No Vamos a quedarnos Con 5 cigarros Y la madera Que me pueda dar Yo creo que con eso Está bien Y sería todo Vamos a ver Si podemos mejorar Este En este caso Este hombre A ver si puedes mejorar No Aún nos faltan Muchas cosas Voy a hablar Con aquel hombre ¿Dónde está Mi otra mujer? Voy a ver Que puedes construir Un sillón Una estufa No 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 me interesa Nada de eso Ahorita Esto es seguridad Con hambre Con mucha hambre Con mucha hambre Deprimido Y muy cansado Pues yo creo Que nomás Te vas a comer Compadre Y te duermes Y acabamos el día Con mucha hambre No mijo Pues es que No comes Tragas Cansada Duérmete Entonces No estés Molestando ¿Y dónde está Esta mujer? Neta No puedo construir Otro de esos Ay Me faltan En grandes Yo todos Los negocio Con aquel Tipejo Come Papa Rain Come A ver si puedes Mejorar La estufa Oh Me faltan Cajas Me falta Como que un acelerómetro De tiempo Esta cosa Voy a dejarlo hablar Los voy a dejar hablar En cuanto veo Las estadísticas No, no puedo ver Estadísticas Vamos a ver Nuestras cosas En lo que ellos Platican Espero que se esté Pasando el tiempo Déjame salir Déjame entrar 40 Vamos a ver Si sale Debería estar Ahorita en 50 ¿No? O ya serían Ser las 3 Estamos bien Pero no tan bien Porque ya nos quedamos Sin madera Sin herramientas O componentes Y nos siguen Faltando piezas No, no va a ser el reloj Y yo creo que Lo voy a parar aquí Chavos Ya va como Un buen rato En esto Y bueno Pues yo creo que Aquí le paramos Por el día de hoy En este Capítulo Vámonos A acabar el día Si, ya vamos a acabar El día de una vez Para que Y este va a dormir Si, ok No, tú vas a vigilar No te hagas la mesa Con mucha hambre Tú también vas a vigilar Y tú vas a ir a buscar Otra vez a la casa Creo que es Pues ya comida No podemos ir ahí Yo creo que Tendremos que ir aquí Por los materiales Ahora sí Justo y necesario Me voy a ir así Sin nada Para traerme Lo más que pueda De madera Y este Y piezas Y herramientas En dado caso Que no No, sí Yo recuerdo Que sí Mucho Correle Mijares Lo que no sé Si abrí esta puerta Creo que ya Para no estar subiendo No, no la he abierto Vamos a ver Que ya está arriba No hay nada No hay nada Pues creo que Todo lo de aquí Me lo llevé Está cerrado Cerrado Híjoles Qué raro Según yo Veo muchas cosas Aquí Aquí debe de haber Espero que no me salgan Con que es Propiedad privada No Pues ni modo Madera Me hace falta A ver si no le viene A hacer a todo ese hombre No, ya se quedó Tirado en el piso Ábrela No creo que haya Nada bueno No hay Pero bueno No voy a agarrar aquí ¿Por qué no me meto aquí? Porque este hombre Me va a disparar Nada más Por ese simple hecho Si no Está cerrada Diablos No traje La palanca Pero aquí hay cosas Yo te traigo Una arma Y este Y una llave Para abrir la puerta De ahí Porque así normal No puedo abrirla Aparte de una cegueta Híjoles Creo que es todo Diablos Si Si fue todo No fue lo que yo pensaba Necesito también abrir aquí Con una cegueta A fuerzas Ha de haber muchas cosas aquí Pero como no tengo Con que abrir Pues me voy Ni modo No fue lo que yo pensaba Me salió mal El proyecto ahorita Pues bueno chavos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima En el siguiente capítulo Y bueno Felices Felices Juegos Bye Bye